Cinco y dieciocho, Héctor Vargas, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, declaró que hoy el trabajo se desarrolla con normalidad. Y además señaló que ha habido una paralización que contó con la participación de una gran cantidad de trabajadores extorsionados. Escuchen. Como lo he mencionado, son 63 empresas, más de 100 rutas de Lima y Callao, más de 5.000 unidades que están parando. Este es el acuerdo que hemos celebrado el día de ayer, a las minas de la tarde, donde por unanimidad todos los representantes legales de las empresas tomaron esta decisión en vista de la inacción de parte del Estado respecto a este tema álcido que estábamos atravesando. Respecto a la coordinadora... Bueno, anunció Héctor Vargas, hoy por si acaso, tome nota, hoy es un día normal, se terminó el paro, se terminó la marcha, se terminó la movilización, hoy vamos todo el mundo al trabajo, vamos a tener las custes, las combis y todo lo que teníamos. No sé si va a bajar el nivel de extorsión, pero nuestra chamba y los vehículos los vamos a tener como todos los días. Así que hoy es un día normal. ¿Qué opina el dirigente de los transportistas Héctor Vargas sobre la decisión del gobierno? 11 distritos en Lima o un distrito en el Callao declarados en emergencia. ¿Esto resuelve el tema? ¿Le da alguna esperanza? Escuchen. Pensar en los 60 días, yo diría que hay algunas acciones que sí tenía que tomarse el día de hoy. Por ejemplo, decirnos de que va a haber una policía especial que se dedique a identificar a estos delincuentes, para nosotros es necesario, para la población es necesario que se diga. Decirles, por ejemplo, que se cree un régimen penitenciario drástico para los delincuentes por el delito de extorsión, era un pedido nuestro. Creo que han respondido en esa línea. Consideramos que esos delitos no van a desaparecer de la noche a la mañana. Es un proceso. Incluso se ha pedido la intervención del ejército, de las Fuerzas Armadas, porque queremos también de alguna manera sentir que hay un efecto disuasivo. Esperemos que esto dé resultado y nos toca mañana continuar nuestras labores. Las 63 empresas salen a trabajar el día de mañana. Equipeol 1 2 2 1